Pequeña introducción. Para los que no me conozcan, mi nombre es Sergio Tricio, soy el gerente general de Rubik's y en esta oportunidad vamos a hablar sobre algo que es bastante específico, que muchos clientes les llama la atención, les interesa, quieren saber un poquito más respecto a lo que son las inversiones en derivados financieros o más comúnmente denominado invertir en el mercado Forex. Es lo mismo pero comúnmente se conoce como inversión en el mercado Forex, hay mucha publicidad de esto en la web y también se han creado muchas ideas en torno a si esto es bueno, es malo, si es realmente lo que se dice lo que prometen. La verdad que hay muchos mitos en torno a lo que es el mercado Forex. Yo me inicié laboralmente, de hecho, precisamente en este mundo, en el mundo de los derivados financieros, en el mundo del mercado Forex, hace ya más de 15 años aproximadamente, en la primera empresa que se instaló en Chile a ofrecer este tipo de productos, en su momento llamada Forex Chile, hoy en día Capitaria, y empresa la cual fue innovadora, incorporó estos instrumentos de inversión acá en nuestro país y permitió acceder a estos mercados con una plataforma online, con todas las ventajas que conlleva y que hablaremos más adelante. Así que la verdad que desde el punto de vista laboral, yo tengo harta experiencia en este mundo y voy a tratar de transmitirle tanto lo bueno como lo malo. Nada es blanco, nada es negro, siempre hay matices y precisamente, quizás aún más, en este mercado es donde encontramos varias experiencias en torno al desempeño, al desarrollo que uno puede llegar a tener en este mundo de las inversiones apalancadas. Ese concepto desde ya, tomen nota, el apalancamiento es un concepto muy importante en el mercado Forex y en los mercados derivados. Por ahí, como hemos hablado en otras oportunidades de Padre Rico, Padre Pobre, de este libro de Robert Kiyosaki y toda su saga, hay un libro en particular que es Retiras de Joven y Rico, que habla mucho del apalancamiento. Vamos a hablar de eso más adelante y le estaré dedicando algunos segundos a ese concepto en detalle. Bien, ¿qué vamos a hablar hoy día? ¿De qué va a tratar este webinar? Vamos a hablar, obviamente, explicar lo que es un derivado financiero. No es algo simple, la verdad que hay que explicarlo bien en detalle porque no es fácil de entender lo que es un derivado financiero. Así que vamos a dedicarle algunos minutos. Luego, hablar de las características del mercado Forex, el mercado financiero más grande a nivel mundial. Vamos, les voy a dar algunos ejemplos para que se tenga en perspectiva la magnitud de este mercado. Y luego, por supuesto, lo más importante, vamos a hablar de las ventajas, los riesgos, y vamos ahí a ahondar precisamente en qué cosas hay que tener en cuenta a la hora de lanzarse a este mundo de las inversiones apalancadas, los derivados financieros que son instrumentos riesgosos. Muy importante, la verdad que el tema del mercado Forex, muchas veces se le atribuye o se tiene una mirada respecto al mercado Forex de que es un mercado riesgoso. Y la verdad que no es así. El mercado Forex, estoy adelantando un poquito, pero el mercado Forex, que es el mercado de las divisas, es un mercado que tiene muy poco riesgo. Lo que hace la diferencia y lo que hace que este tipo de inversiones sean más riesgosas es producto del apalancamiento. Por eso, como les mencionaba, es algo muy importante que precisamente vamos a ahondar en ese concepto, nos vamos a detener ahí y vamos a hablar de esto que es tan importante. El apalancamiento es un amplificador de las buenas, que muchas veces eso es lo que se promociona, de las buenas decisiones, pero también de las malas decisiones. Así que por ahí vamos a detenernos y vamos a poner énfasis precisamente en ese punto. Y luego, obviamente, darle algunos consejos, algunas recomendaciones respecto a cómo invertir en el mercado Forex, de qué manera hacerlo, ya de manera concreta, práctica, simple. Y bien, al final, un bonus track relacionado a algunas cosas que se ofrecen en la web, que se ofrecen en internet, que se ven como maravillosas, pero la verdad que hay que ser muy cuidadosos con esos grandes ofertones, con esas grandes promesas que uno de repente se encuentra en la web. Hace poco tiempo, constantemente, pero hace poco tiempo me han llegado varios comentarios de clientes preguntándome si es tan cierto que se puede ganar mucha plata en el mercado Forex, si es tan rentable. Y sí, se puede, pero hay un riesgo involucrado, asociado, muy grande también. Así que eso hay que tener en cuenta y precisamente de eso vamos a hablar. Bien, partimos entonces. Ya en tierra derecha, como siempre, un webinar que va a durar aproximadamente unos 40 minutos. Cualquier duda, cualquier consulta que tengan, me la hacen llegar. Desde ya también los invito a inscribirse, a seguirnos en las redes sociales, ya sea en Twitter o en Instagram, que esta semana hemos comenzado a estar un poquito más activos, a estar más cercanos a la comunidad, a nuestros clientes, a través de Instagram también. Desde ya los invito. Y en Instagram somos Rubik's CL y en Twitter entiendo que también Rubik's CL nos pueden seguir también en Twitter. Bien, ¿qué es lo que son los derivados financieros? ¿Alguien había escuchado hablar de esto? ¿Alguien tiene? O sea, me imagino que los que están en este webinar, obviamente que hay un interés asociado a invertir en este tipo de productos. No sé si ya conocían algo, si ya tenían alguna experiencia, si habían escuchado algo más o menos cercano, lejano. Cuéntenme ahí alguna experiencia para poder conversarla, sacarla a colación y compartir ideas. Con Cristóbal, sé de cerca que él ya está operando una demo, así que tenemos acá participantes ya que están precisamente involucrados en el mercado, tratando de aprender, tratando de empezar a invertir precisamente en este tipo de productos. Y bueno, los derivados financieros son productos que nacen por ahí por la década de los 70 y nacen al alero de poder desarrollar el mercado financiero, no solamente de poder comprar una acción, ser propietario de una empresa y recibir sus dividendos, no solamente comprar un bono, dejarlo bajo el colchón, dejarlo bajo el colchón y que ese bono no me vaya pagando una tasa, una rentabilidad anual. Aparece la sofisticación en el mercado derivado por ahí por el 70 con un avance importante en todo lo que son los productos financieros un poquito más sofisticados. Pero esto viene de mucho antes, la verdad que la necesidad de crear un producto derivado viene por ahí por los años, fines de los 800, en donde es llamativo que hace tanto tiempo esto naciera, esto comenzara y se debe a partir de una necesidad. Yo acá les pongo un ejemplo muy simple. Pensemos que somos dueños de el dominó. Todos conocen el dominó, ¿cierto? Todos han comido un completo o una hamburguesa o un churrasco en el dominó. ¿Cierto? Bien, entonces somos dueños del dominó y una materia prima importante en el dominó es la palta. Y bien sabemos que la palta tiene fluctuaciones en el tiempo. A veces encontramos un buen kilo de palta a 2.000 pesos y otras veces encontramos un buen kilo de palta a 5.000 pesos. El año pasado me acuerdo que hubo una época en donde subió muchísimo la palta, había escasez de palta. Y por lo tanto, para una empresa que vende completos, que vende productos que tienen palta, se le puede encarecer mucho el costo de la materia prima para vender ese producto. Por lo tanto, ahí hay un problema. Yo como productor, yo como vendedor de un producto elaborado, tengo una materia prima necesaria para vender ese producto y no quiero que se me encarezcan los precios. ¿Ya? Por lo tanto, ahí hay un primer problema. Y si nos ponemos en el lado del productor, de quien tiene los paltos, de repente ocurre de que las paltas las puedo vender muy caras como productor y hay otras épocas en donde las paltas hay una sobreoferta y las tengo que botar, las tengo que liquidar. Por lo tanto, el mercado de derivados se preocupa o nace al alero de aminorar los riesgos del productor y del comprador, en este caso, del que tiene la oferta de la palta y de quien requiere de la demanda de la palta. Entonces, nace este mercado en donde lo que busca es bueno, pongámonos de acuerdo. Yo te entrego paltas a futuro, te proveo de paltas todo el año, tú me compras las paltas todo el año, pero establezcamos un precio razonable, que no sea ni los 2.000 pesos ni los 5.000, sino que sea un precio promedio de 3.500 pesos. Acordamos, nos damos las manos, firmamos un contrato y fijamos un precio de las paltas a 3.500. ¿Ya? Y eso es muy sano para que el mercado funcione y eso se puede generar, se puede concretar ese negocio a partir de un derivado financiero, en donde el precio de la palta va a fluctuar en el año, pero yo voy a terminar pagando más o menos como comprador de la palta en función de ese precio de mercado. ¿Con qué seguro, con qué privilegios, con ese contrato, que es un contrato de derivado que nos protege precisamente de esta fluctuación? Entonces, eso es lo que, ese es el origen del mercado de derivados que nace a partir de una necesidad. Yo soy productor de cacao y Nestlé, que quiere comprar cacao para hacer chocolate y vender los dulces, necesita de esa materia prima. En el caso de la palta, en el caso del cobre, en el caso del petróleo, en el caso de un montón de materias primas, esto ocurre habitualmente. Entonces, la idea es juntar demanda con oferta y generar un seguro de por medio en donde se establezca esta cierta protección. Bien, así nace el mercado, a partir de una necesidad real del mercado y después, ¿qué es lo que ocurre? Aparecen los denominados especuladores. Ahí estamos todos nosotros, todos queremos especular, todos queremos ganar dinero con esto. Y claro, porque nosotros podemos apostar de que si este año pensamos que el clima, el calor, la lluvia, no tengo idea, va a generar una sobreoferta o una escasez de palta, yo puedo tomar una acción, puedo hacer algo y a través de un producto derivado apostar al alza o a la baja. Y es ahí donde aparece este mercado de instrumentos financieros, de activos financieros en donde se comercializan diferentes productos. Por ejemplo, existe el mercado del jugo naranja. Uno puede transar en el mercado jugo naranja, uno puede transar en el mercado maíz, uno puede transar en el mercado soya y además, uno puede transar diferentes productos como un derivado de una acción, de una empresa, como un derivado del oro, como un derivado de una divisa. Por lo tanto, siempre, un derivado financiero va a nacer al alero de un activo subyacente. Es decir, el activo subyacente es la palta y vamos a generar un contrato derivado a partir del activo subyacente que es la palta. Y ahí puedo hacer un derivado que se puede denominar un futuro, una opción, un contrato por diferencia, un swap, diferentes instrumentos financieros, diferentes nombres, diferentes, con diferentes características para poder especular, invertir, protegerme a partir de ese activo subyacente. ¿Ya? Eso, a modo muy general, explicado en breves minutos y solamente para que se entienda un poco el origen de donde provienen los derivados financieros. Bien, en términos concretos, ahí está la descripción, la definición de un derivado financiero. Un derivado financiero o instrumento derivado es un producto financiero cuyo valor se basa en el precio de otro activo. El valor del que depende toma el nombre de activo subyacente, por ejemplo, el valor de un futuro sobre el oro se basa en el precio del oro, obviamente. Los subyacentes utilizados pueden ser muy diferentes, acciones, índices fursátiles, valores de renta fija, tipo de interés o también materias primas. La verdad que uno puede armar cualquier producto derivado a partir de un activo subyacente. Yo siempre he dicho que en el futuro vamos a tener derivados financieros de jugadores de fútbol. El activo subyacente es Cristiano Ronaldo y nosotros vamos a poder apostar en el futuro si es que el pase de Cristiano Ronaldo puede subir o puede bajar de precio. Es medio complejo porque el factor de edad puede ser relevante y sin duda que un Cristiano Ronaldo o un Messi hoy día ya habría que irse corto como se dice en la jerga financiera porque ya son jugadores más viejos que van a ir decayendo su rendimiento en el tiempo. No sería tan difícil ganar plata pero ahí en las diferencias se puede generar un mercado interesante. Así que eso va a venir seguro en el futuro. Bueno, y un ejemplo ya más concreto respecto a lo que es el mercado Forex en sí. El mercado Forex es el mercado de divisas. Vamos a hablar un poquito más en detalle más adelante pero ya acercándonos al mercado de divisas al mercado Forex un ejemplo con el dólar que el dólar ha subido tanto en los últimos días en Chile ya lo tenemos cerca de 710 pesos hoy día nuevamente volvió a subir y básicamente para que se genere un contrato derivado del dólar ¿qué necesitamos? Tenemos el activo subyacente tenemos el precio actual del dólar y lo que necesitamos es tener contraparte es decir alguien que crea que el dólar va a subir y alguien que crea que el dólar va a caer y de esa manera se genera un equilibrio de fuerzas y por ende se puede generar un contrato en donde ese contrato tiene que tener una fecha tiene que tener una cantidad cuántos son los dólares que estamos apostando nosotros al sistema arriba más abajo y se tiene que definir en este caso el precio de corte que viene siendo el valor actual ¿y qué es lo que ocurre? pensemos hagámoslo súper concreto hacemos un con Fernando que me dice que trata de verar frecuentemente yo soy geotricio con Fernando y creo que el dólar va a subir a 130 Fernando cree que el dólar va a caer a 6.80 hoy día el dólar está en 710 vamos a colocar una fecha de expiración de este contrato que va a ser el 30 de septiembre y vamos a hacer este contrato por 10.000 dólares ¿qué ocurre? va a pasar el tiempo va a llegar el 30 de septiembre y el dólar va a estar efectivamente en 680 pesos ¿quién ganó la apuesta? ¿quién tuvo la razón? Fernando entonces yo tengo que compensar a Fernando por un monto por un valor que es la diferencia entre el precio de inicio los 710 y los 680 y por lo tanto por esa apuesta por ese tener la razón en el caso Fernando yo lo termino compensando yo hago una pérdida y él obtiene una ganancia básicamente eso es un contrato derivado básicamente eso es un contrato forward en Chile muy parecido es un contrato de futuro y hoy en día lo más popular con lo cual se invierte en el mercado forex es a través de un contrato por diferencia en donde a partir de las diferencias de valores es que los inversionistas los especuladores ganan o pierden dinero en el tiempo ¿ya? por lo tanto ahí hay un ejemplo concreto de lo que vamos a ver más adelante esto es un webinar un taller cortito de 40 minutos en donde estamos viendo cosas generales obviamente que la mejor manera de aprender esto en el tiempo es como siempre decimos metiendo las patas metiendo los pies al barro ensuciándose y haciendo operaciones abriendo una cuenta invirtiendo es la única manera que uno puede entender bien todos estos conceptos y tomarle el peso que tiene ¿ya? y por supuesto como siempre les digo cada uno de ustedes puede juntarse con su asesor y les puede hacer todas las consultas después en detalle o pedirle mayor información respecto a a este tipo de inversiones este tipo de instrumentos financieros si hay alguna persona que no es cliente que se haya sumado a este webinar desde ya los dejo invitados a que puedan solicitar una reunión gratuita nos mandan un correo a contacto arroba rubix punto com y ahí pueden pedir una reunión y saber un poquito más de nuestro servicio de cómo asesoramos nuestros clientes cuál es el plan financiero que realizamos etcétera bien entonces ¿qué es el mercado forex? como ven ahí unas moneditas mercado forex es el mercado forex es la abreviación de forex exchange mercado cambiario de divisas y este mercado por lejos es el mercado más grande del mundo ¿por qué? porque se hacen transacciones de divisas todos los días en el mundo y porque además estas inversiones se amplifican se apalancan como veremos más adelante para que tengan una idea en Chile en un día en la bolsa de comercio se transan aproximadamente 100 millones de dólares ¿ya? compras ventas compras ventas de diferentes acciones de la bolsa chilena en un día en el mercado forex de Chile que es el mercado forward se transan aproximadamente 2 mil millones de dólares es decir más o menos la proporción es 20 a 1 lo que es el mercado de divisas respecto a lo que es el mercado accionario por lo tanto ahí está más o menos la magnitud de un mercado respecto a otro y eso se extrapola a nivel global por lo tanto en el mercado forex se transan mucho 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 dinero y los instrumentos derivados que se utilizan para operar en el mercado forex son principalmente swaps de divisa futuros y contratos por diferencia ¿ya? swap de divisa generalmente se hace a nivel interbancario a nivel de inversionistas institucionales mercado futuro hay una mezcla entre más retail y más institucionales y los CFD los contratos por diferencia son a los cuales accedemos cada uno de nosotros como inversionista individual con unos pocos dólares con unos pocos miles de pesos las diferencias son más grandes entre los swaps los swaps es completamente diferente a un futuro pero un futuro con un contrato por diferencia es bastante parecido ¿ya? por lo tanto ahí aprovecho de responderle a Cristóbal las diferencias entre un contrato por diferencia y un futuro son menores yo te diría que la gran diferencia Cristóbal es la poca flexibilidad que tiene un futuro respecto a un contrato por diferencia el futuro implica contratos que son más grandes implica mayor capital a aportar para adquirir un futuro y necesariamente hay más regulación porque el futuro se tranza en una bolsa en cambio el contrato por diferencia es mucho más flexible son menores montos tanto de la cantidad en la cual podemos invertir y también del tamaño de los contratos y también no requiere de un mercado centralizado sino que es un mercado descentralizado donde básicamente yo puedo tener de contraparte un broker que tiene que ser un broker de prestigio de renombre de años en el mercado con espaldas financieras con el cual yo pueda hacer la transacción pero no hay una regulación no hay una cámara de compensación una bolsa intermedia que esto lo regule de cierta manera por lo tanto esas son las principales diferencias entre un futuro y un contrato por diferencia bien algunas características del mercado forex como recién les dije los futuros se transan en una bolsa y la bolsa define el precio y en la bolsa se juntan compradores vendedores en el mercado forex se transa en lo que se denomina un mercado OTC o over the counter sobre el mostrador en donde dos partes se ponen de acuerdo y hacen transacciones para que se entienda bien lo que es un mercado OTC es como una casa de cambio no sé si ustedes se han dado cuenta que ven en el banco a cuánto está el dólar 710 pesos van a la casa de cambio 708 pesos van a otra casa de cambio 711 pesos no hay nadie que se preocupe o que o que o que regule o que o que establezca un precio definido sino que cada casa de cambio cada gente coloca el precio que quiere por lo tanto uno es libre de elegir a esa casa de cambio para adquirir o vender dólares ¿ya? en un casa de cambio como son montos menores no pasa nada pero cuando estamos hablando del mercado forex como tal está todo tan entrelazado todo tan conectado y tantos montos transados que los precios las diferencias de precios son mínimas son prácticamente inexistentes pero para que se entienda por qué es un mercado OTC es que cada broker puede colocar el precio que quiera como cada casa de cambio puede colocar el precio que quiera este mercado creció de manera explosiva por ahí por los años 90 cuando el internet se masifica y tenemos la posibilidad nosotros como inversionistas con 500 mil pesos con mil dólares abrir una cuenta e invertir con los grandes inversionistas del mundo nosotros nosotros tenemos tenemos acceso a estar ahí en la matrix de este mercado comprar vender divisas comprar vender diferentes instrumentos financieros al igual como lo hace un Goldman Sachs un Citi un Bank of America un Santander un gran fondo de pensiones en Zimbabue o en Singapur la verdad que estamos ahí operando los mismos instrumentos que operan los grandes players en el mundo por lo tanto eso es súper importante y eso se debe a este crecimiento explosivo que tuvo este mercado por ahí por los años 90 por la tecnología algo muy bueno pero a la vez muy malo este mercado está abierto a las 24 horas del día y cuando uno se mete en esto y le apasiona y le gusta créanme que uno se queda muchas veces toda la noche preocupado por lo que pueda pasar con la posición en la cual invirtió así que eso a veces es muy malo pero también tiene sus ventajas porque uno puede estar todo el día mirando las plataformas mirando cómo se mueve el mercado como dice por ahí alguien el mercado nunca duerme y hay oportunidades cada segundo en este mercado la mayor cantidad de negocio de todas formas las mayores variaciones y movimiento importante de este mercado se da cuando abre Estados Unidos es decir en el mismo horario de Chile entre las 7 de la mañana y las 4 de la tarde cuando está abierto el mercado de Estados Unidos es cuando tenemos las mayores oportunidades de los grandes movimientos muy importante que es difícil de entender cuando uno no tiene mucha cercanía con los mercados pero es sumamente importante es la elevada liquidez ¿qué quiere decir eso? que yo si quiero comprar ahora euros ahora compro si quiero vender ahora en este segundo yenes ahora lo puedo hacer y eso no necesariamente ocurre con tan rapidez en un mercado pequeño como el chileno uno de repente tiene acciones de una empresa y las pone a la venta y pueden pasar minutos horas en donde la transacción no se realice por lo tanto esa elevada liquidez nos permite estar comprando y vendiendo en cualquier instante porque es un mercado gigante elevada liquidez otra cosa que cambió mucho en las últimas décadas es la flexibilidad en los montos antes uno podía comprar mínimo 100 mil dólares hoy día uno puede comprar desde mil dólares y con cantidades muy pequeñitas como garantía para poder operar en este mercado y la gran ventaja de este derivado financiero que se llama contrato por diferencia CFD es que permitió poder transar una amplia gama de productos financieros acciones índices commodities divisas bonos lo que se le ocurra ustedes lo pueden adquirir comprar vender a través de estas plataformas este contrato por diferencia y sin duda que lo más atractivo lo más interesante de esto que a mí me volvió loco en un inicio fue el hecho de que estuviéramos hablando con tecnología de punta tenemos una mesa de dinero en nuestro escritorio en nuestro computador y como les decía estamos invirtiendo probablemente igual que un operador que maneja cientos de millones de dólares en Wall Street nosotros podemos estar haciendo exactamente lo mismo desde Santiago de Chile desde nuestra casa acostado en nuestra cama viendo tele podemos tener una pantalla al costado y poder operar los mismos instrumentos que tienen acceso estos inversionistas bien se va entendiendo ¿cierto? todo claro hasta aquí se escucha bien los percibo que están muy atentos es mucha información es un tema más árido más complejo nos metimos acá porque nos consultaron varios clientes sobre esto pero desde ya les adelanto que vienen temas bien interesantes en el mes de junio ya están definidos vamos a hablar de refinanciamiento de un hipotecario vamos a hablar de cómo sacarle partido a la FP vamos a hablar de armar un plan de ahorro y vamos a hablar también de inversión inmobiliaria todos esos temas los vamos a tratar en el mes de junio así que desde ya los dejo invitados para que sigan participando muchas gracias Rolly muchas gracias Jenny qué bueno que se va entendiendo sigamos ahora vamos a lo bueno y ya entramos a la parte que todos nos interesa probablemente ¿cuáles son las ventajas del mercado Forex? muy importante muy bueno no existen las comisiones al operar en el mercado Forex ¿cómo Sergio? entonces acá hay caridad nadie gana plata se ganan plata los brokers porque la comisión un poco escondida se da a partir de lo que se denomina el spread siempre cuando uno adquiere un instrumento financiero de este tipo uno tiene una punta de compra y una punta de venta ejemplo hoy día yo puedo lo mismo que la casa de cambio puedo comprar dólares a 710 y puedo vender dólares a 705 ¿cuánto gana la casa de cambio? esos 5 pesos de diferencia perfecto entendí eso es lo que gana la casa de cambio bueno lo interesante de este mercado es que como hay tanto volumen de transacción ese spread es muy pequeñito 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 por lo tanto es prácticamente insignificante y ese es el costo que a nosotros nosotros cuando abrimos una operación es nuestra pérdida que insisto es muy pequeñita y no hay costos adicionales solamente esa diferencia entre la compra y la venta hay un costo adicional financiero por mantener posiciones de un día para otro que se llama esto del swap y que eso es un costo que hay que tener en cuenta y en algunos casos puede llegar a ser relevante pero de todas formas para las cantidades que uno maneja las operaciones que uno puede hacer pasa a ser muchas veces insignificante porque además es un mercado que está orientado a hacer transacciones de corto plazo una cosa importante de esto es que uno puede comprar dólares en la mañana a las 9 de la mañana y a las 10 con 25 estar vendiendo esos dólares y se hacen operaciones de muy corto plazo acá no existen intermediarios porque en realidad el broker que es en el cual nosotros depositamos nuestra garantía depositamos nuestros fondos para invertir y abrimos la cuenta ese broker más que ser un intermediario es nuestra contraparte es decir yo le compro dólares a él y después le vendo dólares a él entonces él pasa a ser nuestra contraparte pero no es un o sea no es un intermediario uno va en muchos casos directamente operando al mercado otra cosa importante esto se ajusta al bolsillo de cada inversionista yo puedo hacer transacciones de mil dólares o puedo hacer transacciones de millones de dólares va a depender de la garantía que yo ponga para invertir en esto en este mercado elevadísima liquidez ya lo habíamos hablado yo compro y vendo en un segundo muy rápido muy simple transparente eso es maravilloso porque tú tienes la plataforma y ves los precios ves tus posiciones abiertas ocupas gráficos tienes alarmas puedes graficar líneas de tendencia ocupar indicadores técnicos una amplia gama de herramientas que nos permiten tener todo a la vista y todo ser muy transparente yo voy viendo minuto a minuto el precio del cobre voy mirando minuto a minuto el precio del petróleo vi que hoy en la mañana subió repentinamente el bitcoin y en la tarde se cayó muy fuerte lo estoy viendo en línea por lo tanto eso es muy interesante y eso habla de la transparencia de este mercado fácil acceso la verdad que vamos a ver más adelante cómo abrir una cuenta es muy simple básicamente uno llama por teléfono a una de las de los brokers que existen en Chile que se los voy a comentar más adelante pide abrir la cuenta le manda los papeles tiene que acompañar un par de cosas se firman los papeles se hace un depósito y ya en pocas horas uno puede estar invirtiendo en el mercado es súper fácil hacerlo pero cuidado hay que hacerlo con calma hay que aprender ya les voy a dar consejos al respecto extraordinariamente importante algo clave algo que me encanta de este mercado generalmente cuando nosotros invertimos por ejemplo en algo riesgoso como son las acciones uno compra una acción esperando que la acción que es lo que haga suba y si compro a 10 y vendo a 12 me gané un 20% ¿pero qué pasa si el mercado se desploma? ¿qué pasa si el dólar tocó 710 pesos y poco a poco empieza a caer a caer a caer y en dos meses más lo vemos 650 ¿podríamos haber ganado plata con eso? sí si un mercado cae existe la figura de la venta corta vender en corto y eso se puede hacer en los mercados de derivado y uno puede beneficiarse de un desplome de un instrumento financiero eso es extraordinario porque uno puede ganar cuando las cosas van bien y uno puede ganar plata cuando las cosas van mal ¿es fácil hacerlo? no pero se puede ¿ya? y eso es muy atractivo de este mercado y por último el apalancamiento ya vamos llegando a ese concepto tan importante que es el apalancamiento seguimos con las desventajas Eduardo me pregunta ¿cuánto es el mínimo de dinero que se puede invertir? mira en algunos casos no hay mínimo pero con las empresas chilenas yo te diría que lo mínimo para invertir y para que sea razonable hacerlo yo te diría que es un millón de pesos ¿ya? se podría con 500 mil pero no sé si es tan aconsejable pero con un millón de pesos tú ya puedes empezar a operar en el mercado y y probar ¿ya? porque al principio se trata esto de probar en general yo cuando hago clases en la universidad cuando explico del mercado y desde ya se los menciono al principio uno no tiene que pensar en que acá se va a ganar plata yo siempre lo digo tal cual al principio uno tiene que dedicarse a aprender y a vivir la emoción de estar operando en el mercado con el tiempo viene el aprendizaje con el tiempo viene la expertise aprender leer libros aprender a conocerse a saber cómo uno funciona su psicología y ahí ver si puede hacer esto o no la verdad que eso uno no va se va dando cuenta en el tiempo pero es un proceso un proceso de aprendizaje que es no menor y por lo tanto al principio uno se tiene que preocupar de ganar experiencia de aprender más que de ganar dinero con el tiempo el dinero vendrá solo a partir de esta educación experiencia que uno va generando bueno acá está el gráfico del dólar hoy día el dólar se cerró en 710 pesos ahí está el gráfico y como les decía puede ocurrir en el futuro de que el dólar comienza a caer y nos podemos beneficiar de una caída en el dólar si el dólar está muy alto y pensamos que no va a subir más y pensamos que va a caer podríamos ganar dinero haciendo una operación a la baja así que eso desde ya es muy atractivo y habla de la bidireccionalidad de este mercado ¿cuáles son los riesgos? ya he esbozado algunos riesgos hasta acá pero voy a poner énfasis en los riesgos para que tengan cuidado ojo estamos haciendo este webinar porque si es que ustedes se deciden a invertir en este mercado nosotros lo ayudamos nosotros lo acompañamos es parte de la asesoría para que se lo tomen con calma y vayan aprendiendo tenemos algunos clientes que han estado ya un tiempo operando en el mercado de divisas y precisamente lo que más nos preocupamos en un inicio es llevarlos de la mano ir haciendo pocas transacciones ir entendiendo cómo funciona esto ¿ya? pero bien el apalancamiento ¿qué es el apalancamiento? que ya lo he dicho en varias oportunidades Robert Kiyosaki en este libro denominado Retírate joven y rico te dice básicamente ocupa el dinero de otras personas si yo les preguntara ahora si les doy un millón de dólares a ustedes ¿qué harían con ese millón de dólares? me lo gasto me doy de viaje y recorro el mundo no no es la idea la idea es que con ese millón de dólares ¿cómo le podemos sacar partido a ese millón de dólares? ¿ya? entonces lo lógico sería ojalá me presten la plata gratis y tenga un millón de dólares a costo cero sería ideal porque cualquier cosa que haga gano plata eso ha pasado un poco en el último tiempo Rolly me dice diversificar bien bien es una de las máximas de la inversión pero si yo tengo un millón de dólares en el bolsillo y me cobran una tasa del 5% yo la idea es ocupar esa plata y que me dé un 10% de rentabilidad y me estoy llevando al bolsillo el diferencial un 5% de dinero a mi bolsillo de ganancia la maravilla de este mercado es que ustedes al invertir al invertir una pequeña cantidad de dinero pueden recibir un millón de dólares para invertir en el mercado de hecho es más ustedes solamente con algo así como 10 mil dólares pueden conseguir un millón de dólares para invertir en el mercado wow yo con eso me volví loco cuando yo entendí eso yo dije esto es lo mío esto es lo que quiero hacer esto es una maravilla porque por fin si me gano un 1% en una transacción hoy día que compré falabela y vendí falabela pero eso lo amplifico lo apalanco wow se puede convertir en vez de un 1% en un 10% en un 20% en un 100% dependiendo del apalancamiento entonces esa es una ventaja muy grande de mercado de poder simplificar las transacciones pero cuidado no porque también podemos amplificar las pérdidas si tomé una mala decisión y falabela no subió y cayó de precio y perdí un 1% eso lo amplificó 100% cuando perdí todo y puede pagar y listo hay gente que perdí todo en este mercado ¿por qué? porque fue muy arriesgado porque tomó las precauciones que tiene que tomar uno al introducirse en el mercado pero lo interesante es que acá de verdad y es así uno debe ganar una cantidad de dinero enorme también lo puede perder todo el desafío está en vender en generar experiencias en operar en ver diferentes estrategias un montón de cosas asociadas al mercado asociadas a esta actividad de trading que permite ir explorando generando rentabilidades que son superiores a las que me entrega el mercado tradicional ese es el desafío ¿ya? otro riesgo muy importante es la penetración del mercado que buscan estas empresas han visto me imagino publicidad invierta en forex y hágase multimillonario en dos días invierta en forex invierta 100 dólares y multiplique su patrimonio la libertad financiera está a tu alcance invierta en forex la verdad que el ánimo de vender el ánimo de captar clientes genera una agresividad de las empresas asociadas a este mercado que a veces es complejo por eso es muy importante identificar cuál es mi perfil de riesgo ¿estoy dispuesto a invertir un millón de pesos y perderlo todo? esa es la pregunta que yo les voy a hacer si quieren meterse en este mercado es así de simple wow no ninguna posibilidad de perder pero hay personas que a partir de las posibilidades que genera este mercado y de poder generar retornos mayores van a arriesgar un millón de pesos porque es parte del proceso de aprendizaje está perfecto ahora esa es la pregunta dura pero en realidad ¿va a perder todo? no vamos a hacer todo lo posible porque no pierdas la idea es que ganes pero teniendo en consideración que pueden salir las cosas mal y si comete algún error y si asumiste más riesgo del que correspondía puedes perder dinero pero ahí estamos precisamente para ayudar a nuestros clientes para que esto lo vayan haciendo de manera tranquila por decirlo de alguna manera por supuesto falta educación financiera los felicito que estén acá aprendiendo entendiendo de qué se trata esto abriéndose a más posibilidades y por lo tanto una de las cosas importantes que nosotros hacemos es educar a nuestros clientes para que tomen las decisiones correctas yo no le puedo decir a un cliente no, no operes en mercado Forex bueno, si lo conozco y sé que es averso al riesgo probablemente le diga eso pero la decisión es del cliente y la idea es acompañarlo y ayudarlo a entender esto y de verdad yo a todos que tengan un perfil de riesgo agresivo les recomiendo que se metan en este mundo porque es muy atractivo puede generar rentabilidades bien interesantes y puede ser una actividad de la cual nos genere ingresos en el tiempo y otro gran riesgo es que creamos ganancias rápidas que créanme llevo 15 años en este mundo no existe uno puede duplicar el capital en un mes sí pero a un riesgo elevadísimo y en muchos casos si lo logras es suerte pero no es fácil o sea no es algo que oh de un día para otro dupliqué mi patrimonio y sentado en la casa viendo tele me fue perfecto no eso no existe es un trabajo difícil y probablemente si te da muy bien sea suerte y ese es un riesgo de hecho también pero hay que tener en cuenta de que se pueden generar rentabilidades altas pero hay que tener cuidado así que ahí están todas las desventajas todos los riesgos de este mercado bien esto lo vimos en el último webinar esta es la curva típica de riesgo retorno a menor riesgo menor retorno ejemplo un depósito a plazo a mayor riesgo mayor retorno ejemplo los instrumentos derivados e incluso puede ser mucho más el retorno y mucho más el riesgo en los instrumentos derivados por lo tanto es ahí donde está el efecto del apalancamiento si tú apalancas más si tú te endeudas más para invertir en más plata en este mercado que se puede vas a asumir un mayor riesgo y puedes ganar más pero también puedes perder más así que ahí está el riesgo asociado de todas formas hay herramientas para limitar el riesgo en este mercado también bien y ya vamos llegando a la última parte ya queda poquito cuál es el problema del apalancamiento también ahí está una de las consecuencias del apalancamiento y del ofrecer grandes rentabilidades a personas que no tenían idea esto fue lo que ocurrió hace tres años cuatro años ya no me acuerdo cuatro años prácticamente que fue todo lo que se dio en Chile con las estafas piramidales asociado al mercado forex pero no quiere decir que el mercado forex sea malo sino que las empresas que operaron en el mercado forex mintieron ofrecieron ganancias que no son estables ganancias que no son seguras y por lo tanto terminó esto en muchos casos en estafas y eso es precisamente el riesgo del exceso apalancamiento y de tomar malas decisiones por lo tanto ahí pasó todo esto que fue bien conocido en Chile y que le hizo muy mal a esta industria a este mercado y por último como bonus track que yo les decía al inicio tenemos los ofertones de internet y acá hay dos grandes grupos de ofertones de cosas que se que se recomiendan en internet uno es el desarrollo de robots en donde alguien te dice descubrí eh la varita mágica que todo lo que toca lo convierte en oro y tengo un robot que con cierto algoritmo y estructura gana plata todos los días y tú pones me pasas la plata yo te invierto en el robot y tú ganas 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 plata y no haces nada eso es uno y lo otro es el trading el social trading como trading social o esto de 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 que tú abres una cuenta e imitas el desempeño o las decisiones que toma un operador que supuestamente sabe mucho la verdad que no conozco todavía alguien que me dé confianza que a partir de estas dos herramientas me haga ganar plata sin hacer nada y siempre creo que lo mejor es aprender y uno dedicarse a esto lo que sí hemos visto es que hay algunos robots desarrollos de robots que se han equivocado han hecho las cosas bien y estamos de hecho hoy día todavía evaluando un robot que en el último tiempo le dio muy bien anteriormente le fue muy mal lo estamos evaluando para ver cómo resulta esto si es que en algún momento se lo podemos llegar a ofrecer a algunos clientes como capital de riesgo con un patrimonio menor mil dólares dos mil dólares no más que eso para probar si es que genera un retorno que pueda ser interesante retornos que pueden ser en el año de un 100% puede ocurrir pero estamos evaluando y por supuesto no lo vamos a recomendar por ningún motivo si es que es algo que no está pero está aprobado y que no le hemos hecho un seguimiento para saber si realmente es factible poder invertir en ello pero esto existe mucho en la web existe mucho en internet y es el gran problema de que a mucha gente genera esta esta percepción de que esto puede ser fácil y muy rentable y eso hay que tener mucho cuidado ¿ya? esta imagen que encontré en internet es una maravilla todos quisiéramos miren hay un señor fumando un puro parece tomándose un whisky y con una bata de Hugh Hefner que está supuestamente con un especialista en divisas que trabaja en Hong Kong con un especialista en acciones que trabaja en Nueva York y con un especialista en oro y petróleo que trabaja en Londres y que ellos operan y que nos hacen ganar plata a nosotros fácilmente eso la verdad que no lo conozco muy difícil que ocurra y no yo por lo menos personalmente no quiero quedar expuesto a que hay un error tecnológico a que este inversionista se quede dormido a que apriete mal el botón y que me haga perder de un día para otro un dinero que a mí me costó entonces yo prefiero yo aprender yo dedicarme yo invertir en el mercado y si tengo un complemento pero con un capital de riesgo menor podría ser pero no existe esta panacea de que yo invierto plata y recibo una cantidad enorme de ganancias en el tiempo bien finalizando ¿qué hacemos para invertir en este mercado? yo siempre recomiendo tres empresas las más las más reconocidas con mayor trayectoria acá en Chile una es Capitaria de la cual yo yo fui parte por mucho tiempo y sigo teniendo una relación con ellos pero no me cierro a a a a solamente esa opción son los que tienen más tiempo son los más grandes en Chile pero también existe otra empresa como Mercado G también de plena confianza y XTB ya son las tres empresas más grandes en Chile las tres empresas que tienen sus pros sus contras y que nosotros siempre recomendamos sugerimos o son las en las cuales confiamos por lo tanto uno puede acceder a ellas para abrir una cuenta en Chile que tiene una ventaja invertir en Chile porque uno lo hace a una cuenta en Chile con plata chilena en pesos chilenos tiene un ejecutivo al cual lo puede llamar hay oficinas que puede visitar hay muchas veces también educación capacitación relacionada la verdad que tiene muchas ventajas estar acá en el mundo hay miles yo creo ya miles de empresas de Forex y si es que fuera en el extranjero generalmente uno prefiere privilegio a las que tienen orígenes o presencia principal en Inglaterra y en Inglaterra hay mayor regulación por lo tanto esa es una una posibilidad a nivel internacional ¿y cuál es el proceso? lo primero ojalá abrir una cuenta demo donde uno hace exactamente lo mismo que con una cuenta real pero todo ficticio y ahí uno puede comprar vender y probar muy bueno muy recomendable para sentir también tomárselo en serio y sentir un poco la adrenalina en lo que es invertir en el mercado luego nos decidimos llamamos la empresa nos contacta un ejecutivo pasamos nuestro carnet firmamos papeles lo típico de cualquier institución financiera luego hacemos un depósito yo recomiendo partir con un millón dos millones de pesos va a depender obviamente el capital total que tenga la persona pero partir con poco para para empezar a ver a probar de qué se trata esto uno recibe las claves de acceso baja descarga la plataforma la loja en su computador y se comienza a operar y luego que viene lo más difícil estudiar 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 capacitarse investigar optimizar y viene un proceso largo 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 de aprendizaje que la verdad que eso es para mí el desafío intelectual lo entretenido que es el mercado el aprendizaje que uno obtiene es lo más extraordinario de esto siempre se lo recomiendo cuando hablo de esto a la gente como el ideal de jubilación ojalá estar al frente del computador ya jubilado no solamente ver tele y salir a pasear el perro sino que ojalá también tener una actividad intelectual ver qué pasa en los mercados cómo suben cómo bajan en dónde invertir dónde no estar atento eso creo que es muy entretenido a largo plazo y es una actividad que a mí por lo menos me apasiona y se la recomiendo a cualquiera estamos terminando así que cualquier duda consulta me la hacen saber desde ya esta es la típica plataforma MetaTrader que es a través de la cual uno opera en el mercado uno ahí tiene mucho para entretenerse líneas de tendencia análisis técnico indicadores instrumentos cómo está mi patrimonio la verdad que hay una cantidad enorme de herramientas que uno puede aprovechar y lo hace muy atractivo también desde ese punto de vista estas plataformas y acá solamente un dulce un caramelo para finalizar hemos hablado en los otros webinars que una rentabilidad al año muy buena puede ir entre el 8 9% por lo tanto si uno parte con 10 millones de pesos y genera un retorno del 10% anual en 15 años eso se puede cuadruplicar partí con 10 en 15 años cuadripliqué mi inversión y tengo 40 millones pero eso es más bien una inversión tradicional uno eso lo puede conseguir con acciones con fondos alternativos es lo típico por lo tanto si vamos a invertir en riesgo en este mercado bueno pensemos una rentabilidad anual del 30% es muy fácil ganar un 30% en un día en una semana lo he visto pero también es muy fácil perder grandes montos también en poco tiempo por lo tanto llegar a una rentabilidad anual del 30% no es nada 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 fácil pero se puede es el desafío y si partimos con los mismos 10 millones de pesos en 15 años ¿cuánto vamos a tener? 500 millones de pesos o sea multiplicamos por 50 esa inversión inicial y ahí ya todo cambia wow wow en 15 años a una rentabilidad de un 30% amplifico mi capital de 10 a 500 increíble pero aquí viene el gran desafío la invitación y vamos a ver quién se anima ¿qué pasa si en un año hacemos todo bien estudiamos aprendemos lo dejamos como una actividad intelectual a largo plazo y generamos en un año un 50% y todos los años ganamos un 50% libertad financiera ahí está la respuesta partimos con 10 millones de pesos y podemos llegar a tener más de 4 mil millones de pesos o sea ahí está la importancia de lo que hemos hablado en otros webinars del interés compuesto si yo gano un 50% y lo reinvierto si gano un 50% y lo reinvierto se transforma en esta maravilla que es factible hay un libro muy reconocido en el mundo del trading que se llama los magos del mercado que fue escrito por ahí por los años 80 y ahí hay experiencias de muchos traders que lograron esto y multiplicaron sus inversiones por miles ¿ya? se puede es difícil tremendamente difícil yo estoy lejos de eso y eso que yo harto tiempo metido en este mundo pero se puede hay que estudiar hay que dedicarle tiempo y ahí está hecha la invitación si quieren tomar esta invitación y hacer algo al respecto nos van a hablar después vamos a ver las posibilidades y nos podemos ayudar precisamente en este aprendizaje que es de largo aliento así que como siempre hemos terminado estos últimos webinars ahí está nuestra nuestros cinco pasos para lograr la libertad financiera planificar cambiar la mente generar más ingresos lo que hablamos hoy día inversiones financieras y también inversiones inmobiliarias hoy día hablamos de las inversiones financieras de un instrumento muy riesgoso muy interesante apasionante a morir si les gusta podemos seguir estudiando avanzando en esto vamos a ver vamos a ver